¡Crisis! ¡Crisis! ¿Quién coño habló de crisis? Si mi cuenta bancaria no paraba en borrar Soy más guapo que un billete de diez mil El puto monopolio lo inventaron para mí Estoy enganchado al vicio del dinero Estoy enganchado al capitalismo extremo Estoy enganchado a la política en mi cuento Estoy enganchado a nadar en mi dinero Cárcel, cárcel, ¿quién coño habló de cárcel? Si al día siguiente nos vemos por la calle De mí depende el sueldo del juez Yo mando y ordeno y en obedecer Estoy enganchado al vicio del dinero Estoy enganchado al capitalismo extremo Estoy enganchado a la política en mi cuento Estoy enganchado a robar a los obreros ¡Crisis! ¡Crisis! ¿Quién coño habló de crisis? Si mi cuenta bancaria no paraba en borrar Soy más guapo que un billete de diez mil El puto monopolio lo inventaron para mí Estoy enganchado al vicio del dinero ¡Crisis! 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 Gracias por ver el video.